Nosotros vamos a entregar a las escuelas y por ende, en un segundo paso, a las netbooks, el acceso directo a las noticias en el mismo momento en que las reciben los medios de comunicación, las grandes corporaciones mediáticas. Sabemos que esto históricamente va a ser un cambio muy profundo que va a generar un acceso de los chicos que se van a acostumbrar, en un mes o dos meses se van a acostumbrar como si siempre esto hubiera sido así, y sin embargo Telán transcurrió 66 años desde que fue creada por el general Perón para poder traer este tesoro humilde y sencillo de sus 500 cables diarios, sus 14 coberturas en video, sus cientos de fotos diarias y ponerlo al servicio de todas las escuelas argentinas y de todos los estudiantes. Para nosotros la educación es un campo donde no solo se resuelve en la transmisión de contenidos curriculares o de conceptos científicos, que por supuesto es la primera tarea de la escuela, no lo olvidamos, y también podemos asumir que ahí tenemos deudas que tenemos que pagar. Pero siempre decimos que la educación es también un escenario de transmisión axiológica, de transmisión de valores, y entre esos valores nosotros creemos que desde el 2013 hemos revalorizado y recuperado el concepto de patria, y yo agradezco a Martín García y al resto de los compañeros porque coincidimos profundamente con los compañeros que hoy están frente a Telán en lo que es el concepto de patria, que es un concepto que en algún sentido estaba reservado a otros colectivos políticos. Acá enlazamos dos experiencias potentísimas, como tiene que ver la ley de radiodifusión y como tiene que ver este programa de Conectar Igualdad, que lo hacemos aquí en el Ministerio, pero felizmente no lo hacemos solos, lo hacemos con el Ministerio de Planificación Federal, con la Jefatura de Gabilet y por supuesto con los compañeros de ANSES, que si están acá también los saludamos. Bueno, de esto, fundamentalmente de esto se trata, estamos, Martín, en algún sentido formalizando algo que veníamos ya trabajando, allí está Cintia Zapata que nos decía, la Gaceta de Tecnópolis y otra cantidad de cosas, Martín recién me decía que en esto de los cables hay una producción de 500 cables por día. Así que la verdad que lleguen a las escuelas, porque en el fondo algunos hablan de batalla cultural, hablamos de batalla cultural y este es el terreno donde en algún sentido estamos dilucidando el futuro de la patria.